Aguila Records presenta desde el cono sur de Bolivia, Mina Asientos A la cholita zapateadorita, Giovanna Palma y los solteritos de Mina Asientos ¡Canta, baila hasta romper los taquitos con Giovanna Palma y los solteritos de Mina Asientos! Giovanna Palma y los solteritos de Mina Asientos son artistas de Aguila Records Soy chofercita, soy camión de ropa y chalita, monar con agua y chalita Abre a los chicos de este tiempo, Javiercito, todos se creen chofercitos Diga lo que quiera, abre lo que sea Giovanna Palma y los solteritos de Mina Asientos El original es de Aguila Records Pedidos al poro mayor y menor, al 717-855-78769-34936 Cochabamba, Bolivia